El evento se celebrará los días 20, 21, 22 y 23 de julio en las instalaciones municipales y las de club de PADES. Contará con segunda, tercera, cuarta y categoría masculina y femenina. Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web de la Federación de PADES de la Región de Murcia. Será entregada a los participantes de un pack de bienvenidas que consistirá en una camiseta, agua, fruta, merienda, buffet el domingo y sorteo de material deportivo. Desde la Concejalía de Deportes, apoyar esta iniciativa y animar a participar en este primer torneo, que ayudará a fomentar el deporte en nuestro municipio. Todas las informaciones estará disponible tanto en la página web de la Federación de PADES de la Región de Murcia como en la de Ayuntamiento de Mazarrón, así como en la cartelería como en las redes sociales del Club de PADES. Ahora voy a dar paso a Ginés Carvajal, presidente del Club de Mazarrón, que nos va a dar más detalles sobre este evento. Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a María Isabel por su disposición y colaboración con el evento y a los medios de comunicación por estar hoy aquí presentando lo que va a ser el primer torneo federado de PADES que vamos a realizar aquí en el municipio. A diferencia de los anteriores que hemos venido presentando estos años, pues va a ser un torneo federado, como bien he dicho, y lo que es el tema de la inscripción, el desarrollo del mismo y todo eso, lo va a llevar directamente la Federación de PADES de la Región de Murcia. En cuanto al tema de las inscripciones, va a venir un juez de árbitro durante toda la prueba que va a estar contemplando en los diferentes partidos que van a haber. Y, en fin, todo el desarrollo de la prueba va directamente desde la Federación. Nosotros, como Club, vamos a poner lo que son las instalaciones y también las del Ayuntamiento de Mazarrón. La prueba va a consistir en cuatro categorías, segunda categoría, tercera categoría, cuarta y quinta categoría, tanto masculina como femenina. Pero sí no es verdad que, posiblemente, como la propia Federación exige un mínimo de parejas, el tema femenino salgan dos o tres categorías. Y, en el masculino, pueden salir tres o cuatro categorías. Las inscripciones se van a cerrar el próximo miércoles, la fecha límite del cierre de inscripción. Y lo que hemos visto hasta ahora es que hay una gran participación. Tenemos 35 parejas apuntadas. A falta de una semana por el cierre de inscripción, la verdad es que estamos muy orgullosos. Creemos que vamos a llegar a unas 80 o 90 parejas y, para nosotros, es un récord. La verdad es que los que hemos hecho de aquí para atrás hemos tenido un máximo de 50 o 55 y, al ser un torneo federado, la verdad es que la participación aumenta considerablemente. También quiero destacar que el tema de los jugadores que van a venir a desarrollar la prueba tienen que ser jugadores federados, que si no están federados se pueden federar antes de la prueba. Y el jugar en una categoría o en otra lo dice la federación. Cada jugador que se inscribe tiene un nivel de puntos que se llama el punto Sumpa y, en base a los puntos Sumpa que tiene, puede jugar desde la más baja, que va a ser quinta, cuarta, tercera y, obviamente, en segunda ya los jugadores que van a venir a jugar son jugadores que están compitiendo a nivel nacional en otros torneos y da gusto ver esa categoría y esos partidos. En cuanto a los premios, voy a empezar por la primera categoría, por la segunda categoría, tanto masculina como femenina, siempre, como bien he dicho, habiendo el mínimo de 12 parejas para que se respete el premio, si no puede variar un poco el premio, eso lo dice toda la federación. Serían 200 euros al campeón y 140 euros al subcampeón en metálico. Tercera categoría serían 220 y 140 al subcampeón en material deportivo. Cuarta categoría, 150 euros y 100 euros al subcampeón también en material deportivo. Y quinta categoría, 120 y 80 euros al subcampeón en material deportivo. Todos tendrán un trofeo, que ha sido colaboración del Ayuntamiento de Mazarrón. Y, como ha dicho María Isabel, un welcome pack a todos los asistentes. Tendremos sorteo durante el evento y el domingo tendremos una merienda buffet para todos los asistentes. Y nada más que decir, invito a toda la gente que quiera ver este fin de semana, o sea, el próximo fin de semana el padre, a que se acerque a las instalaciones. Vamos a calcular que van a venir unas 160 o 170 personas inscritas, más sus familiares. Creo que va a ser un evento de gran envergadura, por lo menos a lo que hemos abarcado de aquí para atrás en nuestro club. Pues sí, acabamos de terminar la primera liga local que hemos hecho en el club este fin de semana, con la entrega de premios de los play-offs. Y hemos tenido a lo largo del año cuatro equipos compitiendo a nivel regional. Dos en quinta categoría, dos en cuarta categoría y uno en tercera categoría. De los cuales los dos de quinta y los dos de cuarta se han clasificado para el play-off y el de tercera se ha quedado a las puertas. Falta de la última jornada que si lo hubiésemos ganado podríamos entrar en el play-off. Entonces la verdad es que hemos notado que el nivel de Mazarrón ha subido en cuanto al padre y por lo tanto también la participación.